¡Suscríbete al canal! ¡Oh, hombre! ¿Qué pasaste? El restaurante da, parece. ¡Ah, da, da, da! ¡Da pena, güey! ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo va la...? ¡Cámenes, deja ser un Batman! ¡Ah, Batman! Bien, güey, ¿cómo estás tú? ¡Puta, bien! ¿Cómo es más frío que la cresta, nada más? Ha estado recuático el clima. Espérate, que se me... Ya empezó, ya empezó. Se me cae. Empezó el invierno con cuática y... Y a ver, nada, pues el patio es cachado. Vuelven congenándose las patas en la cama. Todo esto, el típico invierno santiaguino. De hielo seco, de refrigerador. Sí, güey, eh... Tengo un computador al lado para ver la pauta y se me resbala un poco esto antes de empezar a grabar, porque si no vamos a estar con atados. Ya. Sí, espérate. Sí, espérate. Mira, yo estoy súper nuevo en Instagram, entonces descubrí una güey, ah, que son los filtros. ¿Ya? Empezar a la güey con los filtros por mientras nos quedamos. Ja, 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 ja. Ponte un... Bueno, de... No, eh... Puta, la verdad que el verano... Puta, yo... A ver, como tengo que tener aforo, ¿cachai? No puede entrar cualquier persona, pues, a cada rato, ¿cachai? O sea... No, 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 es que igual hay aforos, ¿cachai? Y tiene que estar la güey a ventilar. Entonces, a Parijirte... Sí, pues a Parijirte le pasa la misma güey, pues, bueno. Entonces... Oh, voy a estar con un problema aquí. Se me corre la güey. Entonces, a Parijirte le pasa la misma güey, pues, hace clases, ¿cachai? Y la puerta abierta y todo cagado frío. Yo el otro día fui a buscar a mi hija, güey, y estaba así, helado, güey. ¿Verdad? Y... Igual me enchuché, pero... Puta, es que los jardines también tienen que tener esa güey, pues, o sea, no pueden... Cerrar las puertas, ¿cachai? Y la güey, pues, y te cagáis de frío, güey. Entonces... Sí, pues... A mí me pasa... Dale, dale, dale. ¿Me da dejar hablar o no? ¿Me da dejar hablar? ¿Qué pasa? Este nuevo sistema de comunicación que tenemos ahora con el micrófono nos permite interrumpir de una mejor manera. Oye, sí, güey, está bien, pero la güey, ¿eh? Tengo un problema para sostener la cámara, güey, que antes de empezar lo importante lo voy a dejar arreglado porque se me refalo la güey. Deja ver cómo la... Si no, la tenés que agarrarla ni más. Bueno, no, eso, güey, y... Y me cago frío, güey, y... ¿Cómo se llama? Tenés que tener las ventanas abiertas en el local, ¿cachai? Sí, la calefacción tiene que ser al lado de la gente, güey, y toda la güey. Y ahora que estoy trabajando en cocina, güey, tengo la puerta abierta, entonces igual tengo un poco de... De cómo se llama... Oh, se me cae... ¿Sabes qué lo voy a mojar ahí, güey? Voy a hacer una arreglo acá. Con un librito o algo, no sé. No, yo me he hecho que sí. Un tutorial de un cono de cartón transformado, no sé qué, lo podéis transformar en... Siempre se puede hablar. Camilo Dávalo... Camilo Dávalo y Susa, calmo. Camilo Dávalo tiene el poder de la fuerza que... Vale. Te conocieron. Te vienen, tú, amigo, en la güey. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? Tu amigo, güey. Bueno, la güey es que me cago frío, güey, y me pasa por eso. Yo te decía el otro día, ¿cachai? Dos podcasts anteriormente. Que... ¿Cómo se llama? Que... A diferencia de los años que sufrió anteriormente, ahora como que estoy... Yo me abrigo, ponte tu camiseta, cachito, el cuerpo y ando mejor, güey. Y particularmente, estos tres últimos días... Un frío, yo le dije a la loca con la que trabajo, güey. ¿Ves si hay un... Una onda polar, güey. Es un hielo, güey. ¡Es un hielo, güey! Es que estamos en la Florida y Puente Alto y estamos al lado, literalmente, una montaña de hielo que es como vivir al lado de un refrigerador abierto. Literal. Entonces, suele hacer, suele la Florida y Puente Alto ser un poquito más helado que el resto de las comunas. Claro, para la gente, sí, para la gente que no cacha, porque igual hay gente que ve de otros países. México, estuve viendo el otro día la estética. Sí, sí, sí. Para ese amigo mexicano le vamos a picar. No, o sea, sí, cuando nosotros empezamos con los podcasts, nos escuchaban, o sea, unos podcasts del año antepasado. Escuchaban de Bélgica, güey, después de todos lados. Sí, sí. Tranquilo, pero tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahí está bien. Oye... Bueno, nosotros... No, 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 no. No, si queréis me corté, si se acuerde. Tú eres el boss. Yo eres el boss. Oye, oye, ya pasemos a las presentaciones, o sea, ya tenemos un poquito presentado, pero para que quede la grabación y la presentación del personaje, pero sobre todo la presentación de la PyME. Ah, ya, y... Pucha, yo... Yo en este momento, igual quiero hacer una... ¿Cómo se llama? Estoy levantando el programa, yo creo que para los amigos que nos ven, voy a hacer, voy a levantar el... una página de curso de coctelería. Va a ser gratis. Voy a avisar, para la gente que quiera interesarse, y luego le he hecho cómo va a ser una marcha blanca, por eso va a ser gratis. Así que... Y el otro, también en local, pues, cachai, Campo Teatro, venía en Dependencia 043, vendemos perros a las brasas, gatos a las brasas, todo lo que esté en el sector. Pájaros, palomas, loros. Sí, pacos también para la gente. Los pacos lo que mejor nos queda. Le metemos la luma en la raja. Le metemos la luma en la raja. Sí, quedan bien condimentados. No, estábamos con los delivery, cachai, toda la opción, ahora tuvimos que... estamos por Uber y... rápido. Espero en todo el mundo. Buena. Eso, siguiente paso. Chile, después del mundo. Chile, la feria puente alto, después del mundo. Buena, buena. Oye, si... en estas aplicaciones, hueón, es como rápido, como dicen los locos de empresa. Esto es... tú escalas de forma exponencial. Exponencial. ¿Quieres ser tu problema? Exponencial. Sí, hay un chanterío con respecto. Igual uno discrimina. Yo... pero igual es verdad, hay algunas cosas. Y si tú más o menos cachai, que por ejemplo, claro, los podcast... El problema de los podcast en general es que no saben monetizar. Y yo cobro. O sea, le digo donación y todo. Igual llega, pero es un trabajo de año, porque yo me moriré casi un año para que me donaran un pub. Sí, pues no... Igual llega ahí. Y empezar a gustar a la gente... Toma su tiempo. Toma su tiempo. Ahora si esto no prende, próxima semana en calzoncillo. Bueno, sí, no, yo tengo... Polares. He parado por una cámara. Está bien. O sea, pues... Pero... Con la distancia social. Oye, ya me toca mi parte de presentación de la PYME. Yo soy Camilo López-Gol o Camilo Dávalos. Soy dueño de Cachai Audiovisual. Una pequeña productora audiovisual situada en un rincón hermoso de la Florida. Y nada, después de la pandemia quedamos medio cojitos y ahora recién, 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 recién nos estamos levantando a base de PYME, a base de proyectos como este. Estamos buscando clientes, nos dedicamos a la grabación audiovisual, a la postproducción, montaje. Y tenemos muchos otros proyectos de generación de contenido que vamos a empezar a hacer a partir del 2022. Así que eso, pues métase a la página www.cachaiaudiovisual.cl y las redes sociales Cachai Audiovisual. En Facebook, Instagram y todo. Es como un libreto que uno se tiene que decir todo el rato. Todo el mundo lo dice. Es muy obvio, ¿verdad? Sí, pero yo te sugiero que lo diga de forma espontánea porque la gente cuando ya se sabe el libreto como que lo pasa en algo. Sí, a la hora de escuchar lo contrario. A la gente le gustaba como escuchar una otra vez el mismo voz, la misma entonación. Por ejemplo, compartir un video de YouTube con la misma frase todo el rato. Algo le hacía a la gente. Lo que vamos a avisar, disculpa, es que se suscriban a Cachai Audiovisual. Para ver lo que está generando Camilo, yo otra, bueno, yo, bueno, es parte de las, ¡el crecimiento exponencial! Que yo voy a dar mi experiencia con Camilo, Camilo cobra, es muy consciente para cobrar, y es importante. Yo trabajé, empecé haciendo unas cosas de humor, después una foto, y Camilo tiene un potencial bastante bueno. Bueno, saco unas fotos maravillosas, hay que, hay que guiarse bien, Cachai, y entender, los artistas tienen su ritmo, pues son artistas. Así que, tiene sus tiempos Camilo, y bastante bien, las fotos son hermosas, tenemos otro video de batería audiovisual que yo uso en las diferentes redes sociales. Yo puedo dar asesorías con respecto a eso, yo cobro dos millones y medio, por minuto. Yo cobro dos millones y medio, pero Camilo es bastante bien. Así que, estamos bien. No, bastante bien Camilo, podcast, se mete en el mundillo, está aprendiendo todo lo que es desarrollo de streaming, para la gente, a los negocios que quieran hacer algún streaming, Cachai. Cachai, fotos, videos, Cachai, le tienen que decir al Camilo, y ahí él te hace el arte. Yo, puedo contar mi experiencia bastante bien, estamos haciendo streaming ahora, y eso, pues, compren. Excelente, me terminé con el ego en los cielos, no siempre me tratan así de bien. Siempre es como, apúrate, necesito a la hueá para mañana. Sí, siempre, hueón, me estoy cogiendo mucho, hueón. Bien, no, me voy y me voy a salir, me voy a salir de la vista, me voy a salir de la vista, me voy a salir de la vista. El poder de la fuerza lo tengo en los ojos.